Si tú quieres vivir conmigo tienes que tener billete Yo no estoy pa' estar con mendofiado, yo soy un juguete Nama quiere gaviate y meneate, y priva de tolete Conmigo tú no tienes voltaje, a mí tú no me das corriente Yo estoy clara que tú eres un boltero, que lo tuyo pa' quete Que todo lo que tú dices que tú y yo, en vez de otra gente De verdad papi que este guayate, aquí tú no lo metes Te jodiste con esta mami, te voy a enseñar que respetes Sape, sape, sape pa' allá, conmigo no quiero andar Sape, sape, sape pa' allá, que tú eres un santa pa' atrás